Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager en FIFA 20 con el Salford City. Hoy vamos a terminar la temporada, la cuarta temporada y empezaremos la quinta. Chicos, recordaros, los fichajes, ¿vale? En thecomprasporlarred.com tenéis el foro del juego, donde estamos todos dejando nuestros fichajes. ¿Qué posibles fichajes queréis que consiga? Vamos a tener unos 60-70 millones, son mis cálculos para poder fichar. Hay que reforzar el equipo, hay que ser competitivos, así que chicos, en thecomprasporlarred.com tenéis el foro de fichajes de la serie, del canal, con el Salford City. Ahí podéis dejarlo, no hace falta registrarse si no queréis, y podéis dejar ahí vuestros fichajes. Yo tomaré nota cuando vaya a hacer los fichajes. Bueno chicos, vamos allá. Hoy está en juego la final de la FAK, pero antes tenemos un partido importante que voy a jugar con los suplentes para dar descanso a los titulares contra el Liverpool. Aquí tenéis las mejores jugadas. Bueno chicos, pues voy a jugar un partido contra el Liverpool, ni más ni menos. Sí, sí, vamos a jugar en Anfield contra el Liverpool, pero claro, como el partido importante, porque ya en la Liga estamos quintos. Os recuerdo que soy quinto, hemos quedado quintos en la Premier, hemos conseguido ganar la Carabao Cup, o sea, la verdad, una temporada increíble de ensueño. Ahí podéis ver que estamos quintos ya matemáticamente, ya no hay forma de hacer nada más. Pero claro, es que después de este partido tenemos directamente el partido contra el Manchester City para ver si somos campeones de la FAK. Luego veremos las estadísticas de toda la temporada, etcétera, etcétera. Pero este partido hay que jugarlo con los suplentes para darle descanso a los titulares. Vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos, vamos, salimos con Toni, que ya fijaros como Toni ha jugado bastante menos esta temporada y es que ya se le nota que ya no es jugador de Premier, ¿no? Venga, bien, 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 ahí terminando, intentando terminar la jugada por lo menos. Cuidado, eh, cuidado que me da a mí que el Liverpool está muy enchufado. El líder, chicos, el líder, el campeón de la Premier. Ahí la ha tenido, ¿eh? Ahí la ha tenido y sí, fijaros, ¿eh? Fijaros qué enchufados están. Bueno, 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 qué buena mano, Idonil. Nada, pues aquí, esto es un frontón, chicos. El Liverpool a tope. Bueno, bueno, nuestro portero está haciendo grandes paradas. Se lamenta, no le acaba de entrar el gol al Liverpool. Venga, bien, bien despejado, balón fuera. Estamos muy atrás, ¿eh? Venga, vale, 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 vale. Defendiendo bien, defendiendo bien. Hay que salir como sea. No estamos teniendo prácticamente oportunidad de así. Está Masengu, Masengu puede buscar el disparo por la derecha. Y el portero la despeja a córner. Yo creo que el tiempo ya está cumplido. Nada más que salga de ahí de la zona de peligro, se acabará la primera parte. Ahí está. Se acabó la primera parte. Una primera parte, la verdad, no hemos olido la pelota. El Liverpool está jugando un grandísimo nivel. Y es que tenemos a todos los suplentes, ¿vale? Bueno, la verdad que hay algunos que dan un buen rendimiento. Como, por ejemplo, Masengu. Pero bueno, fijaros que ellos están teniendo la pelota. Están teniendo las oportunidades. Y obviamente era un partido difícil. Quería jugarlo porque es un campo que me encanta. Pero difícil, ¿eh? Es verdad que no había nada en juego, ¿no? En el partido. Bien, bien, bien peleado ahí. Esa pelota puede ser buena para Olise. Vamos a ver Olise que tiene velocidad, tiene regate. Puede buscar el disparo y el portero. Vamos a ver, Toni, si puede llegar a esa pelota. No hay manera. La jugada sigue. A ver si podemos. Nada, nada. No hay manera, chicos. No hay manera de hacer un ataque en condiciones, ¿eh? El partido lo podíamos haber simulado y ya está. Pero la verdad que iría a jugarlo. Era un desafío jugarlo con este equipo que no están nuestras estrellas. Y el portero Onil lo está salvando, ¿eh? Estamos salvándolo. Vamos a hacer algún cambio porque tengo ya jugadores tremendamente cansados de tanto defender. Vamos, bien, bien, bien. Kurtis ahí subiendo. Vamos a ver ese centro. No va a llegar. Va a llegar Gringwood en la otra banda. Vamos a ver Gringwood si puede buscar a Toni. Que alguien dispare, por Dios. Un buen disparo de Masengo, que es el mejorcito de este equipo. Se va a acabar, chicos. Se va a acabar el partido. A ver, Rodrigo, que ha salido en los últimos instantes. A ver si puede meter el gol de la victoria. Bueno, bueno, bueno. Cómo le dan por todos lados, ¿eh? Rodrigo no puede entrar solo ahí, ni mucho menos. Está a punto de acabarse ya el partido. Vamos a ver. Tower. Tower para Toni. Toni la tiene. No, pero la tiene de nuevo Rodrigo. Rodrigo puede buscar el disparo y la para el portero. Hemos tenido ahí, ¿eh? Hemos tenido el gol de la victoria. Y al final empatamos a cero. La verdad, al final tampoco es un mal resultado. Teniendo en cuenta que es el líder y el líder y creo que finalista de la Champions. O sea, que el Liverpool está que se sale. Por lo tanto, bueno, fijaros que ellos han tirado el doble. Han dominado la pelota. Bueno, yo creo que casi que si alguien tenía que ganar el partido, tenía que hacer el Liverpool. Pero al final hemos aguantado. Ahí con los suplentes. Ahí amarrategui totalmente intentando... Fijaros, ¿eh? Cómo es importante el equipo titular y cómo ya en este nivel, en la Premier, es muy competida. Y cuando el equipo rival es un grande y juega bien, como estaba haciendo el Liverpool, como no tengas un equipo potente, no tienes nada que hacer. Y bueno, el Salford, menos mal que ha mejorado. Hemos conseguido buenos jugadores. Y ojito porque la temporada que viene tendremos a Robert Lewandowski también. Y tendremos a Marco Reus. Los volveremos a unir en nuestro Salford. Tendremos que fichar más. Habrá jugadores que vamos a fichar. Incluso voy a fichar a un reyén de uno de los mejores jugadores del mundo que se habrá retirado ya. No digo más para no decir... No quiero spoilearlos. Lo veréis muy pronto. Esta temporada tiene que ser apasionante, ¿no? Vamos a intentar ganar todo lo que podamos. Y tiene que ser la temporada del Salford, ¿no? Ya la temporada como grande, como gran equipo, con un presupuesto importante. Fijaros que nos han dado 163 millones por quedar quintos en la Premier. O sea, una pasta. Ya el equipito, ¿te acuerdas cuando teníamos...? No sé si os acordáis. Cuando teníamos para 2 millones para fichar. Vamos a entrenar, chicos. Simular todo. Recuerdo yo que nos teníamos 2 millones para fichar. Había que pedir cedidos. Había que buscarse la vida para ir poco a poco. Y ahora vamos a tener, según mis cuentas, 50, 60, 70, 80 millones para fichar. Ojito, ¿eh? Ya tenemos un señor dinero, ¿eh? Bueno, chicos, pues todo preparado. Vamos a avanzar el tiempo y vamos a llegar al partido contra el City. Final de la FA Cup. Ojito, porque después de este partido vamos a ver directamente todas las estadísticas de la temporada. De la cuarta temporada. ¿Quién ha metido más goles? ¿Quién ha mejorado más? Vamos a hablar de todos los jugadores. ¿Quién ha quedado campeón en la Liga Española? ¿Quién ha quedado campeón en la segunda? ¿Quién sube a primera? ¿Quién baja a segunda? Todo eso lo vamos a ver después. Rápidamente, pero con paciencia. Porque eso se alarga bastante en el tiempo. Por esto este vídeo seguramente saldrá más largo de lo normal. Pero bueno, quería hacerlo así para mostrarlo todas las estadísticas. Bueno, fijaros que Curtis está muy descontento. Este jugador, en cuanto traímos a De La Vega, se enfadó. Se enfrentó a la directiva y ya obviamente me piden que lo saque. Al final, yo creo que lo estoy poniendo, pero ya el jugador está fuera. Está fuera del Salford y ya le busqué equipo. Así que no cuenta, pero bueno, yo le ven cuando lo pongo porque me puede venir bien como recambio. Pero ya nos olvidamos que fue grande. Nos apoyó muchísimo. Bueno chicos, con lo mejor que tenemos, vamos a jugar esta final. Hay que intentar ganarla. Oye, si puedo ganar dos copas, pues las dos, pues mucho mejor. Como siempre, aquí tenéis las mejores jugadas de esta final. Chicos, fijaros. Mitad celeste, mitad roja. Salford contra Manchester City en Wembley. Final de la FA Cup, chicos. Momentos como este, hemos estado soñando cuando empezamos con nuestro equipo. Y es que ahora es cuando se disfruta. Cuando empezamos en la cuarta inglesa, es verdad que jugábamos 4, 5, 6 partidos por vídeo, simulando algunos. Porque no tenía mucho sentido, porque no había mucho... Pero es que ahora, madre mía, qué partidazos, ¿no? Ahora tenemos auténticos partidazos. Es difícil saltarse algún vídeo. Algún vídeo, no, perdón. Saltarse algún partido. Porque son todos tremendos. Siempre hay algún grande o en Premier. Imaginaros la temporada que viene. Que además de todo esto, le sumaremos Europa League. Una auténtica pasada. Venga, vamos, vamos, chicos. Vamos a defender. A ver si podemos salir al contragol. Venga, bien, bien. Ahí curran salvando los muebles del equipo. Es importante tener al portero enchufado. Bueno, bueno, cómo está tocando el City, tío. Cómo está tocando el City. No me está dando oportunidades. Vamos, vamos, la recuperamos. Vamos al ataque. Bien, bien, bien. Salimos y vamos al contragolpe. Ahora cuando hay que pillar al City al contragolpe. Qué pena. Bien, bien, bien. La recuperamos. Ese pase para De La Vega es importante. Podemos tener ahí una buena, buena oportunidad. Golazo. Golazo de De La Vega, chicos. Sí, sí, sí. Gol de De La Vega. Bueno, bueno. Yo, la verdad, no sé cómo hemos llegado. Porque el City estaba dominando muchísimo todo, todo el partido. Y hemos conseguido esa jugada, este hachazo en una contra. Que es muy característica de nuestro equipo. Muy buen pase de Lohader. Y fijaros cómo se orienta con la pierna, con el cuerpo. Para pegarla con rosca, con la pierna derecha, con el interior. Al segundo palo. Que casi, casi parece que dan el palo. Pero al final acaba entrando. Y, chicos, nos ponemos por delante. Guardiola pilla un tremendo enfado con su equipo. Y es que estaban dominando. Pero hemos acabado metiendo nosotros. Vamos, vamos, queremos más. Queremos más. Ahí está Lohader. Lohader buscando ahí el hueco para Robert Tone. Robert Tone. Golazo. Gol del Sanford. Gol de Robert Tone. Nos ponemos 2-0. Bueno, ¿cómo está el Sanford, chicos? Ha sido meter el primero. Y fijaros ahí Lohader distrayendo a los centrales. Que había ahí dejado un hueco. Y Robert Tone subió para ocupar ese espacio. Y no perdonó, chicos. Fantástico gol de Robert Tone. Que nos pone con 2-0 en la final. Bueno, en principio todo parece que va muy bien. Pero ya sabéis que aquí no se puede cantar victoria. Venga, venga, vamos, vamos, chicos. Hay que aguantar. Bien defendido ahí el equipo. Está el equipo desde los delanteros hasta la defensa. Muy concentrada. Sabiendo que es el último partido de la temporada. Y nos jugamos un título. Nos jugamos un título. Una copa. Y además podemos levantarla hoy mismo. En el mismo partido. Bueno, fijaros que ellos tienen la pelota. Pero nosotros tenemos las oportunidades. Y por ahí han venido los dos goles. Fijaros que hemos tirado 4 tiros a puerta. Y hemos conseguido dos goles. Hay que seguir así. Hay que seguir efectivos. Y si llegamos y podemos meter más, pues mejor. Kevin De Bruyne, Sterling. Vaya equipo que tiene. Ahí se la ha llevado de rebote. Cuidado con Le Crocs. Vamos a ver si podemos tapar a Sterling. Que es un peligro. Vaya, vaya paradita. Vaya parada. Ojito que Guardiola se está enfadando con su City. Vamos, vamos, vamos. Le tenemos ganas al City. Queremos ganarle. Ya sabéis que es un rival del Manchester United. Y nosotros somos más amigos del United que del City. Ya lo sabéis. Ahí está 12. El 12 puede buscar ahí Robert Tone. Robert Tone. Al larguero el rebote. Hemos estado a nada, tío. Del 3-0. Hemos estado a nada del 3-0. Pero espero no arrepentirme. Espero que al final no nos acordemos de todas estas jugadas. Y espero que no salga el Kun Agüero. Vamos, vamos. Creo que no ha seguido el Kun Agüero. Y es un jugador que siempre que juego contra él... Lo digo, ya se ha retirado. Siempre me quedaba muchas oportunidades. Oh, Eriksen recorta distancias. Menos mal que no queda mucho partido. Pero fijaros como no te puedes dar por ganado el partido. Porque nos han metido el gol. Ya va 2-1. Y cualquier otra jugada te empatan el partido y te complican la final. Vamos a ver que quedan muy pocos instantes. Hay que aguantar. Hay que tener cabeza. Aguantar este resultado sería fantástico. Conseguiríamos el segundo título de la temporada. Hemos ganado la Carabao Cup. Y estamos a punto de poder ganar la FA Cup. Venga, Dozel. Dozel ahí aguantando la pelota ahora. Aguantando el Salford. Sabe que tiene que aguantarla. Cuidado, ¿eh? Cuidado que la recupera el City. Y a ver si termina ya. A ver si termina. Verás, verás que me van a meter una jugada. Verás que van a hacer un último ataque. Y se acabó. Somos campeones, chicos. Campeones de la FA Cup. Hemos conseguido un segundo título en nuestra primera temporada en la Premier. Fijaros la cara que se le ha quedado a Gómez. Y bueno, yo creo que la clave ha estado, entre otras cosas, que hemos empezado mucho mejor que el City. Y luego ya el City ha reaccionado. Ellos han tenido la pelota. La posición. Al estilo Guardiola. Pero no han creado mucho peligro. Y nosotros hemos llegado. Hemos metido. Y eso los ha hundido. Yo creo que esa ha sido la clave del partido. Además, yo esperaba el Kun Agüero. La verdad que siempre, siempre que salía el Kun Agüero, siempre me metía gol. Lo vimos, se ha retirado ya. Es probable, ¿eh? No digo nada, pero es probable. Bueno, chicos. Pues una temporada increíble. Vamos a hacer un repaso ahora, tranquilamente, para ver qué jugadores se retiran. Hay capitanes que se retiran en esta temporada. Y jugadores que no van a continuar. Jugadores que sí. Jugadores que vamos a repescar. Y bueno, chicos. Vamos a levantar la copa. Sí, señor. Campeones. Ahí está Curran, nuestro capitán. Y es que Curran es el portero canterano con nivel 90. Es una auténtica bestia. No sé hasta cuándo lo voy a poder retener, porque obviamente es el objetivo. Están todos los grandes interesados por él, ¿no? Y bueno, el Salford es verdad que lleva poco tiempo en la élite. Acabamos de llegar a la Premier. Hemos ganado dos copas. Hemos causado sensación. Un equipo joven. Un equipo mezclado con jugadores veteranos, como Smolin. Como jugadores, como Gary Cahill, que ya se retira esta temporada. Y lo va a hacer el Salford con sus amigos, ex del Manchester United. La verdad que un equipo lleno de emociones. Y bueno, hemos conseguido una copa increíble. Por supuesto, esta copa está dedicada a todos vosotros. Sí, sí. Todos vosotros que estáis apoyando ahí la serie día tras día. Y bueno, hemos comenzado el año ganando trofeos. Y espero continuar ganándolos en la temporada siguiente. La temporada siguiente será grande. Será donde ya el equipo tiene que intentar pelear por entrar en Champions. Intentar pelear por ganar la Premier. Se intentará. Y ya, obviamente, revalidar estas dos copas. No va a ser fácil. Pero lo más importante es que vamos a jugar la Europa League. Y ahí es donde más ilusión tengo, ¿no? La Europa League. Quiero enfrentarme a grandes equipos europeos. A ver si en las fases finales nos enfrentaremos a algunos equipos rebotados de la Premier. De la Champions, que diga. Y ahí vamos a poder tener bonitos enfrentamientos. Ganar la Europa League. Es mi sueño para la siguiente temporada. Y quedar en zona Champions. Serían los dos objetivos más importantes y más ilusionantes. Aunque cualquiera de los dos te da pase a la Champions. Quedar entre los cuatro primeros. O bien ganar la Europa League. También te da el pase a la Champions. Sin lugar a dudas, lo más fácil quizás sea ganar la Europa League. Porque ganar la Premier o quedar entre los cuatro primeros va a ser difícil. Sobre todo porque hay que tener también en cuenta que vamos a jugar partidos de Carabao Cup y de FA Cup. Vamos a tener una cantidad brutal de partidos la temporada siguiente. Va a ser una temporada increíble. Recordaros chicos que tenemos para fichar pasta. Lo vamos a ver exactamente ahora cuando terminemos la temporada y empecemos la siguiente. Veremos a ver el dinero exacto. También faltará jugar el periodo, el torneo de pretemporada. Que siempre nos da algo de dinero. Pero sobre todo hay que empezar a hacer fichajes. Llevo ya varios vídeos diciéndoos que en el foro de comprasporlarred.com Que está en la descripción, justo en la descripción del vídeo tenéis el enlace. Pincháis, si queréis os registráis, si queréis no os registráis. Podéis dejar vuestros fichajes. Importante porque cuando yo ya estoy grabando pues me paso por el foro, miro vuestros fichajes y veo si son posibles. Simular todo. Bueno chicos, pues vamos a hacer algunos entrenamientos más. Vamos a ver cómo ha quedado todo. Llegó el momento, llegó el final de la cuarta temporada con el Salford. Increíble chicos, no van a estar contentos. No van a estar contentos. Hemos hecho un temporadón increíble chicos. Hemos hecho una temporada bestial. Fijaros que nos han dado 4 millones de euros por ser campeones de la FA Cup. Mucha pasta. 217 millones de beneficios. Y 3 millones para fichar. Bueno, eso ya al final cambiará. Obviamente en la temporada que viene tendremos un presupuesto nuevo. Y bueno, fijaros cómo ha quedado. Campeón Liverpool. City segundo, Tottenham y United. Cuatro grandes equipos. Y el Salford que hemos conseguido adelantar de milagro al Chelsea. El Arsenal algo por detrás ha quedado. Pero bueno, nos hemos metido ahí en el quinto puesto que nos da paso a la Europa League. Pero bueno, ya sabéis que tenemos paso a Europa League por quedar campeones de la Carabao y campeones de la FA Cup. De cualquier manera, hemos conseguido un gran resultado. Bajan el Fulham, el Aston Villan y el West Bromwich. Bueno, así ha quedado la Premier. Vamos a analizar ahora todo cómo quedan todas las ligas. Vamos a ver los goleadores. Vamos a ver qué jugador ha crecido más. Cuál ha crecido menos. Vamos a empezar la siguiente temporada para ver qué presupuesto tenemos. Y bueno, chicos, fijaros la Bundeliga. El Bayern ha ganado, sobrado. Y nada, chicos, voy a pasarlo rápidamente. Si por lo que sé queréis verlo más en detalle, pues le dais pausa y lo podéis ver. No me puedo tirar mucho tiempo. Pararé en momentos clave, como por ejemplo la Liga Santander. Gana el Real Madrid por dos puntos. El Barcelona tercero. O sea, no queda ni segundo. Tercero. Y bajan, fijaros, el Alavés, el Girona y el Sporting. Bueno, eso es cómo ha quedado la primera y la segunda. Fijaros que sube el Granada directamente. Bueno, y el Málaga quinto, tío. El Málaga, bueno, jugará la liguilla, ¿no? Jugará la liguilla de ascenso. No sé si ganará, si subirá o no. Lo veremos en la segunda temporada. Y bueno, pues seguimos viendo ahí rápidamente cómo han quedado las demás ligas. Por si tenéis curiosidad. Nos puede venir bien para los fichajes. Si algún equipo baja, pues podemos utilizarlo para fichar. Y ahora, bueno, chicos, una vez que hemos visto cómo han quedado las demás ligas, vamos a continuar ahora viendo nuestro equipo. Nuestro equipo. Un equipo lleno de grandes jugadores. Jugadores que me han sorprendido muchísimo, como el portero, ¿no? Curran es brutal. Me habéis dicho, bueno, vamos a ver los jugadores. Los jugadores que más han jugado han sido Cody Johnson, Robert Tone, Masengo, Rodrigo, Loader. Fijaros que Cody Johnson es el que más ha jugado porque ha jugado en los partidos con el equipo B y también ha salido muchas veces de recambio en el equipo A. Por eso ha jugado de los que más. Robert Tone ha sido clave en el medio del campo. Rodrigo ha metido 27 goles. Podéis verlo ahí. Brutal. Ahora veremos quién ha metido más goles. Y así podéis ver los jugadores que más han jugado, ¿no? La verdad que ha sido algo increíble. Vamos a ver quién ha metido más goles del equipo. Pues Rodrigo con 27. Robert Tone, jo, en el medio del campo con 15. Loader 14. Leco 12. De la Vega 10. Y eso que no ha jugado todos los partidos. Ha jugado menos que los demás porque lo fichamos hace poco. Johnson. Tony 8. Curtis. Bueno, podéis ver que los goles se reparten entre bastantes jugadores. Pero sobre todo Rodrigo ha sido clave, ¿no? Asistencias. Pues no solamente ha metido goles. Sino que Rodrigo también ha dado 16 goles. O sea, una auténtica brutalidad el rendimiento que nos ha dado Rodrigo. Es verdad que ya tiene su edad. Pero oye, nos está valiendo muchísimo en esta Premier. Un jugador muy, muy competitivo. Y bueno, jugadores que más han mejorado. Sandoval. Fijaros, ¿eh? De 54-61. Ferguson. Ha subido 6 niveles. Está en 81. Viñe también está. Ha subido 6 niveles. Está en 77. Mitchell. Todos estos canteranos, ¿eh? Fijaros, Viñe y Ferguson serán los centrales de futuro del equipo. Y también, obviamente, vamos a jugar con los demás, ¿no? Pero bueno, ya hay jugadores que no van a continuar. Fijaros cómo siguen mejorando muchísimo. Masengo. Está ya en nivel 80. Brutal, ¿eh? Mason. Lo tenemos cedido. Fijaros. No es Maxon. Es Mason. Y bueno, ahí tenéis todo el siguiente portero, ¿eh? Nivel 75. Un portero de garantías. Este O'Neill, ¿eh? Y bueno, podemos ver más jugadores. Fijaros que hay muchos jugadores interesantes que tengo cedido. Ampadu ya está en 79. Y eso que ha llegado a última hora, ¿no? No ha jugado tantos partidos. Quiroga también ha subido más 4. David Villa, el regén de David Villa. Está en 69. Ya tiene más velocidad, como podéis ver. Más aceleración. Todavía le falta. Todavía le falta para poder utilizarlo en la Premier, ¿no? Quizás para algún partido de Copa, de ronda previa, pero todavía le falta. Y posiblemente Marinho Villar, que es el regén de David Villa, lo tengamos que dejar todavía cedido algún tiempo más, posiblemente. Bueno, y fijaros cómo 12 ya está en nivel 82. Brutal. También por ahí vamos a ver Le Crocs, ya en nivel 81 y Curran. Aquí queréis ver las estadísticas de Curran. Son brutales. Muchos me lo habíais pedido. Con solo 21 años, ya está en nivel 90 en 4 temporadas. Este irlandés es una auténtica bestia, ¿vale? Que todavía tiene que mejorar algunos aspectos del juego, pero no se puede pedir más a un canterano. La verdad, nivel 90, brutal. Bueno, vamos a ver los demás. Este Barbier, Lauren Barbier. Este tiene un potencial 94. Ojito en este jugador, que tiene 18 años y mejora muchísimo. De La Vega también. Es otra brutalidad cómo corre. Fijaros, aceleración 98. Agilidad 95. Equilibrio 89. O sea, una auténtica bestia. Bueno, ahí tenéis al Eco, que tiene 99 de aceleración. No mejora mucho más, de 77, pero es una bestia, ¿no? Y bueno, aquí ya no digo nada. Robertón es eléctrico. Es el Luka Modri de nuestro equipo. Ahí estamos haciendo un análisis y ahora veis los que no han mejorado, como Rodrigo, que nos ha servido mucho. Ya tiene 32 años, es normal. Y los jugadores que han perdido el nivel, ¿no? Como Towel, que obviamente fue grande en las divisiones y inferiores, pero ya no nos vale. Azilicueta, Smalling, Gary Cahill, que se retira en esta temporada. Leterem. Son jugadores que tenemos que prescindir, ¿vale? Ya están para abajo y ya no pueden aportar mucho. Y sobre todo Gary Cahill se retira esta temporada, ¿no? Pues nada, chicos. Fijaros que el repaso más interesante que hemos hecho del equipo, que era importante hacerlo, obviamente. Y bueno, fijaros, aquí lo vemos. Veis como Gary Cahill se retira al final de temporada. Ha sido un grande, ya tiene 37 años. Y lo traímos por cualquier amigo de los dueños del equipo. Y la verdad, nos vino muy bien su veteranía en las divisiones inferiores. Pero ya en este momento, igual que Smalling. Smalling nos ha venido muy bien, pero empiezan a bajar de nivel. Así que Vigne, yo creo que Ferguson y serán los centrales, seguramente. Pero nos falta, nos falta fichar uno. Porque ya Smalling tampoco nos va a valer, ¿vale? Tenemos a Ampadu, ¿vale? Ampadu, Vigne y Ferguson. Nos faltaría otro más. Ahora vamos a ver también rápidamente las estadísticas de máximos goleadores de las competiciones. Salah, 24 goles. Justo uno más que Rodrigo. Qué pena no haber conseguido ser el máximo goleador de la Premier por solo un gol. Salah, con 38 partidos, ha sido el máximo. Bueno, pues ya está. Es lo que toca. Pero son estadísticas curiosas, ¿no? Y además, os podéis fijar. Esto me vale para luego fijarme a la hora de fichar. Puedo ver qué jugador joven está metiendo goles ya en un equipo en teoría inferior que nosotros. Ojito que la siguiente temporada vamos a jugar Europa League. Y vamos a jugar alguna competición más después de haber ganado la Carabao y la FA Cup. O sea que vamos a tener una temporada ya importante. Os recuerdo, chicos, hay que fichar. Hay que fichar. Ahora veremos exactamente cuánto dinero vamos a tener. Pero tenemos que fichar y ya gente importante. Ya tenemos un equipo para jugar en Europa. Y buscamos en la temporada siguiente hacer algo importante. Y en la última temporada posiblemente intentar ganar la Champions. Todavía quedan por menos dos temporadas más. Nos quedan seguro. Y si me apuras, hasta tres temporadas que viviremos hasta que empiece el nuevo FIFA. Ojo que habrá nuevas series posiblemente con el Málaga cuando se acabe el periodo de fichajes y podamos reconstruir a nuestro Málaga. Bueno, chicos, vamos a avanzar el tiempo. Vamos a ver si hacemos algún entrenamiento. Ya vamos a poner fin a la temporada, chicos. Fijaros que ha sido una temporada increíble. Vienen jugadores re-precuperados. Todos los jugadores que teníamos cedidos. Gran trabajo el del Salford. Vamos a hacer el último entrenamiento de la temporada. Simular todo. Y bueno, chicos, con esto termina la temporada. Una temporada increíble. Una temporada con el Salford que hemos ganado las dos copas. Y hemos quedado quintos en la clasificación de la Premier. No podemos pedirle más a este equipo que nos tiene tremendamente ilusionados. Y que la temporada siguiente va a ser brutal, chicos. Espero que estéis conmigo. Espero que me ayudéis a fichar. Ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el enlace en De Compras por la Red. El foro del canal. Foro modo carrera. Quedamos ahí recopilando los fichajes. Para ver qué podemos fichar. Y bueno, chicos. Empezamos nueva temporada. Empezamos con el torneo de pretemporada. Cómo no. Y voy a coger el torneo donde haya más pasta. ¿Cuál es? La Copa Internacional Europea. 9,7 millones de euros. Ya la dificultad es importante. Y hay equipos muy, muy buenos. Y bueno, en Atalanta, el Mónaco y el Olympique de León nos ha tocado. Creo que podemos pasar. Creo que podemos intentar ganarla. Y conseguir más dinero. Ahí tenéis los primeros partidos. Ojito, ¿eh? Ojito. Que ahí tenemos partidos de trofeo de verano. Y también partido de la FA Community Shield. O sea, bueno. Ya tenemos... Esto ya son palabras mayores, chicos. Ahí empezamos la temporada. Todo lo que vamos a ver en los siguientes vídeos. Qué ganas tengo de empezar esta temporada. Unas ganas tremendas. Y bueno, chicos. Pues vamos a ver el dinero que tenemos para fichar. Y espero vuestros fichajes en de compras por la red, chicos. Os recuerdo. En la descripción tenéis 64 millones. Mucho salario veo ahí. Y yo lo que creo que si ganamos el torneo de pretemporada, tendremos casi 70 o 80 millones para fichar. Madre mía, ¿qué equipo vamos a hacer? Comentario destacado para Nicolás Frías. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y empezaremos otra temporada. Hasta luego. Chau.